¿Cuáles son las diferencias en el mercado? Sí, hay diferencias acá en el mercado, sí. Vos te vas en los barrios y el kilo que pagás, un kilo que te cobran allá es el doble de lo que vale acá. Creo que estamos peleando porque la inflación es exagerada como va. Acá se puede ganar la diferencia en eso. Tenemos fruta para hacer la ensalada, después comprando para hacer pan dulce también, que nos sale mucho más barato comprar acá que comprar allá en los barrios.